Si la legislatura en la que gobernó usted con mayoría absoluta fue la legislatura del absolutismo, esta, en el caso de que cediéramos a sus presiones, sería la legislatura del chantaje. Si por una supuesta mal entendida responsabilidad de Estado tuviéramos que apoyar su candidatura a la presidencia, esa sería la misma razón por la que más tarde tendríamos que aprobar los presupuestos generales del Estado. La que tendríamos también que mantener una legislación laboral desaprensiva y por esa misma razón tendríamos también que aceptar sus recortes sociales, señor candidato, siempre por el bien de España, claro está, el bien de España entendido conforme a sus criterios. Señor candidato, podemos, y lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, entendernos en determinados asuntos, por ejemplo, nos hemos entendido en materia antiterrorista, pero en lo referido a derechos, libertades, igualdad, progreso, reformas y regeneración, el programa del Partido Socialista es una enmienda a la totalidad de su programa de gobierno. Por eso la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista a su candidatura es un no. Un no rotundo, señor Rajoy. El Partido Socialista Obrero Español y su grupo parlamentario son coherentes con su historia, con su memoria, con su programa, con la palabra dada a los españoles. El Partido Socialista nació para construir una alternativa al sistema económico dominante y sus secuelas de explotación, de exclusión social, de pobreza y dominación. La libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad y la paz son valores y principios irrenunciables en el mundo de hoy y los socialistas nos vamos a claudicar en su defensa. Señor Rajoy, no solo no podemos secundar su chantaje, sino que lo denunciamos. Lo que usted ha pretendido con la demora de su decisión es trasladar a los ciudadanos la falsa idea de que o usted gobierna o los españoles estamos condenados a tener que votar el día de Navidad. Ese planteamiento, señorías, solo provoca rechazo, desafección en la política y abundan en los motivos para plantear que su no continuidad al frente del Gobierno de España sea una necesidad para la regeneración ética, política e institucional de nuestro país. Un Gobierno presidido por usted, lejos de ser un Gobierno de la estabilidad democrática, lo sería de la frustración con el cambio de las políticas que en nuestro país y en Europa son necesarios ante los graves desafíos que afrontamos. Señor Rajoy, somos la alternativa a su Gobierno porque tenemos alternativas a sus políticas. Tenemos un programa político diferente al suyo y no estamos dispuestos a colaborar con las políticas que usted ha practicado. Los socialistas decimos sí a otra forma de hacer política, a otra forma de entender las instituciones y dirigirlas, a otra forma de crear y distribuir la riqueza de la nación, a otra forma distinta de entender España, de construir Europa y de estar presentes en el mundo. Señorías, algunos piden el voto por patriotismo, otros incluso aseguran estar dispuestos a perder toda credibilidad por la patria. No caigan en ese error. Recuerden las palabras de Azaña. Azaña dijo, ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo. Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo. Nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica. Se necesita que, además de ser patriótica, sea acertada. Y su propuesta, señor candidato, no lo es.